Ergonomía en salones de grooming, 10 consejos para reducir el estrés en el cuerpo. Las lesiones por sobreuso debido a los movimientos repetitivos del grooming son un dolor que casi todos los groomers experimentan a lo largo de su carrera. Tomar medidas para minimizar este estrés puede reducir las lesiones y hacer que tu trabajo sea más placentero. 1. Evalúa tus movimientos corporales durante el grooming. Observa si ajustas tu cuerpo en lugar de tu equipo. Este hábito puede tensar tus articulaciones y desviar tu atención de la mascota. Ajusta el equipo para colocarte en una posición más cómoda y ergonómica. 2. Reduce el estrés en tu espalda baja. Mantén el área de trabajo a la altura adecuada, evitando que tengas que doblar o torcer la espalda baja. Si eres más alto o más bajo que el promedio, una mesa ajustable es esencial para evitar el esfuerzo innecesario. 3. Deja que el equipo o el perro hagan el trabajo. Levantar perros, especialmente los más pesados, es una práctica común pero estresante para el cuerpo. Considera opciones como rampas o mesas ajustables que permitan al perro subir por sí mismo, reduciendo así la torsión y el esfuerzo físico. 4. Minimiza los movimientos innecesarios. Busca formas de reducir el tiempo perdido buscando o alcanzando herramientas. Organiza tu espacio de trabajo con estantes o cadis donde puedas mantener tus herramientas al alcance, lo que también prolongará la vida útil de tu equipo. 5. Lleva un diario de dolor o estrés. Identifica patrones de dolor que surjan durante el día de trabajo. Por ejemplo, si sientes tensión en el codo al pasar de un perro pequeño a uno más grande, ajusta la altura de la mesa para adaptarla al nuevo tamaño. El objetivo es trabajar en una postura segura y libre de dolor. 6. Considera el costo físico de un equipo barato. Invertir en equipo de calidad que te permita trabajar sin dolor es crucial. El equipo barato o inadecuado puede tener un alto costo físico a largo plazo, afectando tu salud y la eficiencia de tu trabajo. 7. Ajusta la posición y reajusta si es necesario. La diferencia entre una mesa básica y una premium radica en su capacidad de ajuste. Lo mismo ocurre con las bañeras. Equipos ajustables protegen tu espalda baja y reducen el estrés en tu cuerpo, permitiéndote trabajar de manera más eficiente. 8. Crea un espacio seguro para colocar herramientas durante el grooming. Las caídas de herramientas no solo ponen en riesgo tu equipo, sino también a las mascotas. Si este es un problema recurrente, busca soluciones para mantener las herramientas seguras y al alcance. 9. No dejes que el orgullo te impida usar ayudas mecánicas. El orgullo puede llevar a los grumes más jóvenes a asumir que pueden manejar todo físicamente, pero las lesiones por sobreuso pueden tardar años en manifestarse. No dejes que el orgullo te impida implementar ayudas mecánicas como elevadores o brazos de grooming. 10. Cuídate a ti mismo. Eres el activo más valioso de tu negocio. Si te lesionas, el impacto en tu negocio será significativo. Invierte en ti mismo y en las herramientas necesarias para mantenerte libre de dolor y continuar haciendo lo que amas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!